Buenos días, tardes, noches, no importa la hora en la que nos estén viendo, esto es ProCultura, bienvenidos. El día de hoy me va a entrevistar aquí mi compañera presente, Mari, ¿ya la conoce? Claro que sí, claro que sí. Acerca del evento que tuvimos los días pasados, el PoliHacks, y del por qué no hemos podido subir videos. Lo siento mucho chicos a los de Scom que les prometí, les juré que iba a estar su video, ya casi está. Ténganos paciencia, por favor, pero bueno. En fin, empiezo. Empecemos con la entrevista. Muy bien, vamos a comenzar con la sección de preguntas y principalmente vamos a enfocarnos en tu experiencia. ¿Cómo te sentiste al empezar? ¿Cuáles fueron tus expectativas primero? Pues sinceramente, o sea, ya habíamos grabado esto antes, pero sinceramente, yo esperaba un evento no tan grande. Nunca había ido a un PoliHacks, entonces cuando llegué dije, ah, pues va a ser pan, o sea, no va a ser tan pesado, va a ser como un día en Lupita, tranquila. Pero no, o sea, sí es un evento que te demanda mucho tiempo, que te demanda muchos conocimientos y sobre todo que tienes que ser rápido, o sea, no es como de que te trabas, ya no sabes hacer algo y te bloqueas, ¿no? Tienes que avanzar. Si no puedes, pues busca otra opción y muévete rápido. Bueno, ¿tú consideras que el reloj, el tiempo, se los va comiendo o es un impedimento, por algo así decirlo? Sí, sinceramente sí. La verdad es que, en mi opinión, no deberían de haber cursos durante el concurso, porque quieras que no, o sea, te quita tiempo para programar. O sea, tú tienes que ir a los cursos, o a los talleres, a ver exactamente lo que tienes que hacer, o cómo se desarrolla esa tecnología, y ya después llegas a implementarla, y eso yo siento que está muy mal. Debería de durar, no sé, una semana, o mínimo cuatro días el evento, y que un día fuera solamente de puros talleres, y ya lo que resta, pues, del evento como tal, de programar, de diseñar, de hacer tu proyecto. Ok. ¿Cuál era tu idea inicial, o cuál era su idea inicial, porque es en equipos, este, para su proyecto? ¿Cuál era su idea principal? Pues, nosotros lo que planeábamos hacer era un sistema de monitoreo para el interior de un vehículo, en el cual, bueno, tuviéramos registrado si el conductor estaba en óptimas condiciones para manejar, bla, 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 bla. Este, si había, no sé, alguien enfermo dentro del vehículo, y de esa manera, como que decir, ok, va más rápido, pero es por una emergencia, y nuestra idea empezó así, pero en realidad era mucho más compleja, porque queríamos crear toda una red a lo largo de la ciudad, que fuera como, por así decirlo, en los semáforos, y con los demás vehículos, para decir, ok, este conductor, este, su esposa se va a aliviar, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos ábranle paso, por favor, y ponerle los semáforos a él en verde, sin afectar, este, el tráfico, o el tránsito, por así decirlo, y que no haya también más accidentes, pero darle prioridad para que él llegue rápido a su destino, y darle igual la ruta más rápida, y este, ¿cómo se llama? Ah, el trato de vida, el problema fue de que, como les digo, nuestro proyecto fue muy ambicioso, y pues, nosotros tenemos que hacer el circuito, hacer la conexión con el programa, con el software, crear toda la red, simular la red, y hacer todo lo que, bueno, por así decirlo, la base de datos, que llevara registro de todo eso, e inclusive habíamos planeado que se podría vender incluso a los seguros, porque muchas veces cuando tú contratas un seguro, aquí somos mexicanos y nos queremos pasar mucho de lanza, nos conocen, este, tienes un accidente y siempre es de, no, yo no tuve la culpa, fue de él o fue del otro, y yo iba bien, no iba tomado, etcétera, etcétera, y bueno, con ese sistema de monitoreo, se podría tener, por así decirlo, las bases para decir, no, ¿sabes qué? Aquí dice que sí estabas al cruzado, o que ibas alterado, no sabemos por qué cuestión, pero ibas alterado y que no estabas en óptimas condiciones para manejar, entonces para los servicios de seguro iba a ser muy eficiente, ya no iba a haber como tanto fraude para ellos. Su objetivo era como darle un panorama más amplio a las aseguradoras, tener más parámetros como para monitorear y asegurar a la persona que va conduciendo y a todos los implicados que puedan llegar a ver en un accidente, que Dios no lo quiera, pero bueno, ok, como tú ya lo mencionaste, sí, era muy ambicioso, bastante, pero dime entonces, ¿cómo terminó su idea? ¿En qué desembocó? En que realmente necesitábamos, para empezar, los sensores, saber utilizarlos, de los cuales del equipo nada más dos sabíamos lo que era bien electrónica y saber cómo se conectaba todo y cómo se tenía que mandar los datos. La base de datos que intentamos hacer fue de IBM Cloud, que nos la enseñaron ahí unas horas antes, entonces fue así como de, demonios, o sea, lo acabo de aprender y ya lo tengo que implementar, y luego los mapas de Here, también eran muy buena opción para lo que es las rutas, pero lo mismo, no tenían compatibilidad con el software que nosotros habíamos diseñado en Visual Studio, teníamos que reestructurar todo, hacer un sistema completo y complejo, por lo cual nosotros nos fuimos por Yonic y Córdoba, que en lugar de hacer una aplicación para cada usuario o para cada plataforma, íbamos a hacer una aplicación híbrida que funcionara para web, para Android y para iOS, que cubriera los tres campos, pero pues lo mismo, o sea, lo acabamos de aprender y no es como tan fácil lo vi y un hola mundo y luego ya interconexión con Java, interconexión con IBM Cloud, con no sé, con todo, o sea, ya es más pesado. Entonces, ¿cómo calificarías tu organización? Porque eso es algo muy, 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 pues, desde siempre nos han dicho, el trabajo en equipo es importante y es importante delegar responsabilidades, como ustedes lo acaban, como usted lo acaba de mencionar, joven Gerardo, este, pues es importante que todos sepan un poco de todo. Entonces, aquí usted me dijo que los sensores solo los sabían utilizar dos personas, entonces, ¿cuántos eran en el equipo? Cuatro. Entonces, los otros dos se tendrían que dedicar a la parte de programación o en otros ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con su organización, joven? ¿Qué pasó? No lo supimos organizar y, como te digo, o sea, no esperábamos que fuera algo tan complejo, cuando llegamos fue así como de, ah, ahorita sale, tranquilos, no importa, ahorita lo hacemos rápido y ya cuando faltaban, no sé, unas 10 horas, 15 horas antes de entregar, fue así como de, ah, y ya no dormimos y, de hecho, también por eso ya no les pude subir, este, más videos o más notas del evento porque sí nos empezamos a estresar. El primer video que subía, estábamos bien tranquilos y todo, pero ya después ya fue así como de, ah, no, no, no queda y no nos quedaba ni la interconexión y no nos quedaba nada, nos quedaba por partes, pero ya a la hora de juntar todo, pues, no había nada concreto. No hay nada concreto. ¿Qué me dices? ¿Qué diferencias, viste, con personas que ya tenían experiencia en algunos Polihacks? A ustedes que me supongo que todos eran novatos, ¿no? Sí. Sí. Entonces. Sinceramente vi que eso no importa. No importa. La, bueno, los chicos que fueron nominados, todos eran su primer Polihacks o su segundo o tercer Polihacks, pero no llevaban así como décadas y sin en cambio unos compañeros que vimos ahí que sus computadoras ya todas torneadas, con estampas de más eventos, de más Polihacks, que incluso nos dijeron, no, ya llevamos desde enero en evento tras evento, nada más dormimos entre semana y los fines de semana evento, 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 y ni siquiera estuvieron nominados, o sea, no. Vaya. Estuvieron así como nosotros, por así decirlo. Entonces realmente no cuenta mucho lo que es el, la experiencia o bueno, que tengas ya algo así vivido, sino que sepas organizarte bien y que vayas con una idea en concreto. ¿Ustedes pensaron en serio que tenían como una idea en concreto? ¡Ja! ¡Muy bien! Ahí está la respuesta. ¡X y este! Sin comentarios. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a pasar un poco más a lo del evento. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, de la organización del evento, hablando de organización? Bueno, sinceramente yo nunca había estado en uno, pero siento que la organización no fue la mejor y, por ejemplo, un compañero que sí ya había estado en uno anteriormente, que la verdad no me acuerdo en dónde fue, pero sí me dijo, pero no me acuerdo. Dijo que en ese evento hubo buffet y a nosotros no nos dieron ni comida, bueno, sí nos dieron comida, pero muy poca, o sea, muy escasa y era como un vasito así chiquito de agua a las nueve de la mañana y otro a la una de la tarde. ¡Agua! ¡Agua! Y luego otro hasta las siete de la noche. O sea, en realidad no era como que nada bueno. Nosotros en ese aspecto sí nos preparamos y llevábamos comida de sobra y nos dio mucha risa porque, por ejemplo, nosotros nos llevamos nuestra garrafa de agua y la pusimos así en la mesa y de ahí nos servíamos. Y todos los demás equipos nada más así de... Yo quiero. Sí, o sea, le hacían así como... ¿Me das? Sí, me das, por favor. Oye, compañero, sí. Sí, pero no, pero no, es mi agua y apenas si nos alcanzó. ¿En serio? Sí. Pero bueno. Pero bueno. Ya nos habías comentado de que tomaron cursos, que les dieron cursos. ¿Qué les pareció a esos cursos? La verdad unos estuvieron muy completos y otros como muy a la carrera, en los cuales pues muchos tenían dudas y no había suficientemente... Bueno, no había suficiente equipo para atender tus dudas. Entonces se acababa el tiempo del curso y decían, bueno, ya está ahí los que pudieron bien y los que no, pues ni modo. Ya lo checan ustedes por fuera. Entonces ese punto, pues es lo que yo digo, debería de haber un día solamente para cursos, porque en realidad no fueron muchos, solo que no estuvieron bien organizados. Entonces un día exclusivo, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, si quieres, para puros cursos y ya después el evento. Yo pienso. Anótele, polígrafos. Ahí anótele, póngale una notita. Sí, creo que sí, sí sería una muy buena idea porque, bueno, yo estuve en parte, muy poca parte de la organización del evento y desde el hecho de que no se organizaban en las presentaciones, perdían tiempo con las diapositivas, todo eso. Sí, sí, era cuestión de que para organizar un evento es mucho lío. Tienes que estar listo desde un día antes para que todo salga bien. Hasta más. Hasta más. Ok. Bueno, y ya con la experiencia, la experiencia, los detalles que tú ya viste, todo eso, ¿te animarías a otro PoliHacks? Este año no, pero después sí. Ah, ya, ya. Ahorita no, ahorita no. Ahorita no, joven, por favor. No, ya me di cuenta que mi profe tiene razón, estamos muy verdes, pero después sí. Yo creo que me gustaría seguir desarrollando esa idea porque sí me parece muy, muy ambiciosa, sí, pero muy buena, la verdad. Y pues quisiéramos seguir desarrollándola, mejorándola y pues sí, volver a participar, ¿por qué no? Y hasta aquí concluimos la sección ya de preguntas. Ya escuchamos su experiencia, escuchamos sus traumas. Mírenlo, todo traumado, todo traumado el niño. Pero bueno, miren, fue una experiencia bonita, fue una experiencia bonita, fueron cursos interesantes, todo cuenta, todo cuenta. Te abren los ojos, sinceramente, o sea, te das cuenta de que lo que tú sabes solo es un granito de arena de todo lo que en realidad ya hay y de que tienes que aprender porque desgraciadamente en la escuela no te lo van a enseñar, o sea, tú tienes que aprenderlo por ti mismo. Siento que una de las grandes responsabilidades de un ingeniero es el actualizarse. Siempre va a haber una actualización día a día. Entonces, en nosotros está el aprender y el querer actualizarnos. Y estos eventos son una gran oportunidad de actualización para nivel superior porque vamos viendo un poco de lo que es allá afuera. En la escuela es algo diferente a un trabajo. En un trabajo te van a seguir exigiendo actualizarte y te van a hacer lo de los cursos. Muy bien, lo acaban de ver, ahora aplíquenlo. Eso es algo muy importante y pues te agradezco mucho que compartas tu bonita y traumante experiencia en el Polyhacks y ojalá, ojalá tengas la oportunidad de volver a participar, de tener una mejor organización, de aprender de tus errores y ya estaremos reportando por ahí. Pues sí, ya no queda más. También les recuerdo que al final de este video estaremos dejando las tomas que yo hice durante el evento, no yo cantando porque ya me dijeron que yo canto muy mal. Eso se lo dejo a Mari y a Mike y a Claudio. Y a Claudio. Claudio canta muy bonito, la verdad. Nos la mata a todos. Sí, pero bueno. Entonces ya no voy a volver a cantar, lo siento a los que me escucharon. Y bueno, les dejo las tomas de lo que fue la premiación y la entrevista que les hice a los equipos ganadores. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo Oh My Goddess y les venimos a presentar el proyecto de Curiosito. Esta aplicación va a competir en la vertical de salud y pues mi compañero les hablará un poco más sobre las razones por las que decidimos trabajar en este proyecto. Curiosito es un chatbot de educación sexual. Entonces. Hola, buenas tardes. Ya soy David. Sí, nuestro proyecto surge porque entendemos en México tenemos un problema muy grande. De hecho, somos el país de la OCDE con índices más altos de embarazo adolescente. Según estadísticas, las adolescentes que quedaron truncadas en nivel primaria, de educación. Dos de cada cinco terminan embarazadas. Y esto no se debe a que en México no contemos con los mecanismos para apoyarlas o para prestarles servicios de prevención de embarazo. Esto se debe a la falta de información que tenemos. Y es precisamente lo que pretendemos resolver con este proyecto. 10 de las 12 líneas del metro. Si no lo sabían, fue caótico. Ahora, quiero que se pongan en el escenario de que van a llegar a la estación donde tienen que transbordar o la estación, ahora sí que para llegar a su casa. Y pues no hay servicio, hay muchísima gente. ¿Qué emociones les llega? Frustración, enojo, te desesperas, ¿no? Es algo que vivimos siempre los que tenemos que transbordar. Por ejemplo, yo que soy del Estado de México y que me tengo que mover a Ciudad de México. Para esta problemática, mi equipo y yo creamos un prototipo de una aplicación donde le damos el poder al usuario que pueda enviar notificaciones en tiempo real, ya sea de un accidente, un robo, que el metro está tardando. Nuestros puntos principales, bueno, nuestros puntos principales fueron el índice de delincuencia ha aumentado cada año y las horas pico del transporte. Nuestro prototipo lo desarrollamos especialmente para la línea 7 del metro, ya que es una de las estaciones que cuentan con Wi-Fi. Es transitada por estudiantes y muchos oficinistas. Son nuestro target que usarían más la aplicación. Escuchando el audio que está sucediendo en el transporte público, hay ciertas palabras que nosotros determinamos, un índice, que son como las que más se recuentan los delincuentes y esas palabras activan un algoritmo. Una vez que se activa el algoritmo, detecta las características con las que se están diciendo esas palabras, por ejemplo, se están diciendo con odio, con tristeza, con rencor, también detecta la negatividad. Entonces, todos estos valores hacen una nueva ponderación y entonces se puede determinar si se están llevando a cabo un asalto o no. Entonces, ahí hay una barra que va aumentando conforme la probabilidad va aumentando de que eso viene un asalto y cuando se llena, manda una alerta a la siguiente parte del sistema, que es... La siguiente parte del sistema es una aplicación web, la cual nos va a ayudar a llevar en tiempo real la ruta de ese autobús. Vemos ahí que está parpadeando el amarillo, está indicando que puede haber un posible asalto. Si el asalto se genera, va a marcar que hay peligro, que está pasando un evento ahí. Entonces, nos manda la posición en donde está pasando ese... el suceso y está siguiendo a por dónde va el camión para así poderle dar seguimiento a ese caso. Bueno, nos encontramos aquí con los campeones del PoliHacks, el primer PoliHacks de aquí de Upita. Esto es ProCultura y quisiera invitarlos para que nos digan un poco más acerca de su experiencia. Si pudiera pasar, por favor, los espartans. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo vengo de SCOM, soy Felipe. ¿Y tú? Ah, yo sí creo menos vengo de Fili. Ok. ¿Y qué edad tienen? Disculpen, ¿de qué carreras son? Ingeniería en sistemas computacionales y... Estreño cumplido de tres. Ah, mira, eres de los niños. ¿Y tú? Ingeniería biomédica y vencioso. Ok. ¿Y qué tal la experiencia? Cuéntanos. Para mí estuvo increíble. Digo, participé en otros hackatones, pero era nada más como a ver qué me ponen a desarrollar. Fue el primer hackatón en el que logré convencer a un equipo de que pudiéramos desarrollar mi idea. Ah, ok. ¿Entonces tú no venías con equipo? No. Ah, ahora bien. No, pues eso está todavía más difícil. Les comenté mi idea y pues dije, pues, a intentar liderar. Vamos a ver si puedo hacer buen líder. ¿Y qué tal? ¿Sí se acoplaran? Sí. De hecho, un buen ambiente. Muy, muy, muy buen que viera la implementación. Sí. Muy como de... Sí. Sí. Nos espería feedback en cada base que teníamos, que sugerían, que le podíamos modificar. Porque, pues, un trabajo tiene que ser en común, pero no puede ser solo una persona. Exactamente. Pero, ¿sí, compañero? ¿O detrás de cámara? ¿Detrás de cámara va a haber matigadas? Ah, ok. Ya nos entendimos bien. Bueno, pues, muchas felicidades, chicos. Esperamos estar aquí con nosotros próximamente. Los invitamos a suscribirse al canal ProCultura MX. Sí, vamos a estar subiendo un video cada semana de diferentes temas. Ahí tenemos, igual, una introducción chistosa. Yo creo que les va a gustar. Bueno, bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este, ahora vamos a tener el segundo lugar. Estos chicos vienen de SCOM. ¿Cómo se llama su proyecto? Disculpen. Curiosito. Curiosito. Por favor, ¿podrían pasar con nosotros? Sí. Cuéntenos qué era exactamente... Bueno, las complicaciones que tuvieron en primer lugar. Y creo que los escuché que ya tenían algo desarrollado. Y ahora, por ejemplo, también. Bueno, no tenemos nada desarrollado. Así que tenemos... Llegamos con ideas completamente... No sabíamos qué hacer, prácticamente. Yo venía con una idea de salud. Mi compañero aquí venía con una idea de ideas inteligentes, cada otra de vertical. Y pues, la verdad, no sabíamos bien qué hacer. Creo que eso fue como el primer reto. ¿Cómo iniciamos a computar esas ideas para ponernos de acuerdo en qué es lo que queríamos hacer? Y que a todos nos gustara y nos sirven. Y bueno, yo tuve la fortuna de conocerlos. Creo que ustedes nunca habían venido aquí. Ah, no. Nunca. Me preguntaron si había bebederos aquí en la ciudad. Y fue así como de, ¿bebe qué? Después nos dijeron que había como un proyecto para... Este... Ah, sí. ...der agua de lluvia. ¿Cuáles son sus nombres? ¿De qué carrera vienen? Y, pues, más que nada, ¿por qué se inscribieron? Bueno, este... Mi nombre es Andrés Rodarte. Vengo de... Bueno, los tres venimos de una vez. De la carrera de sistemas computacionales. Es la única que está en las comp. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuál fue? Bueno, ¿por qué se quisieron inscribir? Ah, bueno, yo ya... De los tres, yo soy el único que ya he participado en otro hackathon. Y, este... Y, este... Y es una... Muy buena oportunidad para... Como retarme a mí mismo. De ver qué puedo lograr en cuatro horas. Siempre llegar sin cero... Nada de código, ni una idea. Y ver qué puedo lograr, ¿no? No, pues, sí, está bien. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Felicidades por su premio. Gracias. Ahora va a pasar con nosotros el primer lugar. También tuve la experiencia de estar aquí en Pasillo Central hace unas horas. Creo que no son más de 10 horas. Este... Estuvimos cotorreando. Nos vieron a mi equipo fallar en algunas cosas. Es un gusto que a ellos sí les hubiera quedado su proyecto. La verdad, ayer me espantaron con lo que estaban hablando. Sí, se los comenté. Entonces, si gustan pasar, por favor. Gracias. Igual, ¿de dónde vienen? Y, ¿cuál es su carrera? Ok, bueno, yo vengo de la... CIMA, Zacatenco. Mi carrera es Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas. Sí, yo también vengo de CIMA, Zacatenco. Y también mi carrera es Comunicaciones Electrónicas. Yo soy de aquí, Dupita. Y soy de Telematito. Ah, mira, hermano. ¿Qué se siente haber ganado en primer lugar? Pues muy bien. La verdad es que siento que tenemos mucho sueño. Entonces, las emociones están un poco más abajo. No, no, no. Sin sueño estaría bien. O sea, no tengo muy felices. Cuando nos anunciaron bien, ¿qué sintieron? ¿Cómo fue su reacción? Bueno, pues nos dieron satisfacción. Sí. Lo logramos. Sí, lo que pasa es que no lo creímos. O sea, desde que llegamos aquí nada más fue con la experiencia. Es nuestro primer jacatón. Entonces, guau. ¿No? Es como... O sea, ¿sabes qué pasa? De hecho, ni siquiera teníamos equipo de por ahí. Sí. Y ni siquiera teníamos idea, ¿no? Lo empezamos a hacer. Ahí es, ¿no? Lo empezamos el viernes en la noche. Estábamos planeando apenas la idea. Ya apenas el sábado fue hasta 4 o 5 de la mañana que estuvimos trabajando. Estuviste ahí con nosotros. Eso estábamos. A ver, a ver van a salir en los bloopers de Instagram y Facebook. Ahí aparece. Los asaltos. Sí, no, qué miedo. Sí, qué miedo. Estás tú tranquilo por mamá. Ahí va la zona. Qué chingo a su madre. Bueno, muchas gracias. Bueno, tú vienes de aquí, pero ¿ustedes ya habían visitado a Lupita? Ah, nada más vinimos una vez. Ah, bueno, sí, venimos en los cursos previos. ¿Y les gustó? ¿Qué les pareció el lugar y el ambiente? Ah, no, sí, la mente se está padre. Y el lugar, sean sinceros. Yo también tengo críticas ahorita. Yo no tengo ningún lugar. Yo creo que encima está más deteriorado. Es como que más cari y destino. Decime es muy grande. Decime, es un buen cambio. Ya camincé de carrera. O sea, yo tengo varios compañeros que vienen de cine. De bien flores, fue. Bueno, es un honor. Felicidades por su primer lugar. Gracias. Y sobre todo por su... Es su primer jacatuno, es increíble. Bueno, gracias y hasta luego. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!